La alcaldesa de Guadarrama, Carmen Pérez del Molino, acompañada del concejal de deportes y el coordinador de la Semana Internacional de Montaña de Guadarrama, han presentado el contenido de la cuarta edición de las Jornadas de Montaña de Guadarrama, que va a contar con nombres tan destacados como Chris Sharma, Alex Hoover, Mick Fowler, Vicky Vega, Fatima Gil o Marina Fernández. La Semana Internacional de Montaña de Guadarrama se desarrollará desde el viernes 2 al domingo 4 de diciembre y este año presenta novedades. Hay una exposición en el Centro Cultural La Torre, donde es todas las proyecciones y posteriormente habrá una venta solidaria del calendario, que es cada una de las fotos que aparece ahí. Nosotros con esos fondos vamos a intentar comprar la silla Yualet, que es para las personas con problemas de movilidad, parálisis cerebral, etcétera, etcétera, con el objeto de poder salir a la montaña con esa silla especial. Carmen Pérez, la alcaldesa, considera que estas jornadas suponen un impulso más para la dinamización turística y deportiva del municipio. Con esto estamos consiguiendo que Guadarrama esté en lo más alto de este deporte, con esa referencia y con esa visualización de tantos usuarios, no solamente de presencia en las jornadas, que calculamos que sean 1.700 personas o quizás más, si podemos poner al final la feria por el buen tiempo en la plaza, pero sí que es verdad que la proyección que se hace en otros medios es muy importante y eso a los pueblos como Guadarrama, que estamos trabajando en un plan de dinamización turística, pues es una plataforma importante. ¡Gracias!